El primer Pokémon del Bosque de Petalia es... Que sea algo bueno porque si no, su puta madre No lo puedo capturar porque es legendario, pero era algo bueno, un Cerneas Tenemos que capturar el siguiente porque Cerneas está prohibido por ser legendario Y el primero no nos valía porque era legendario, pero el segundo... El segundo... Ojalá que sea bueno y que lo pueda capturar Vale, es un Bibilón, no es gran cosa Además es evolución completa así que probablemente no sé si aprenderá algo Bibilón, ya tengo tres voladores, ya tengo bichos y ya tengo... He tenido muy mala suerte con el equipo Me quedan cinco Pokémon... Buah, esto me acaba de matar el... El Bibilón este me acaba de matar el... El Ran Porque no voy a poder capturar nada más después de esto O sí, pero voy a pillar muy poca pasta y... Voy a pillar muy poca pasta y voy a ir con balls muy limitadas Ahora se puede morir si no se tira batidos Tengo cuatro balls Hijo de puta Qué mal El peor comienzo de los que he jugado nunca Dos, tres... Por fin, ni que fuera un puto legendario En realidad al Bibilón este ni siquiera lo quiero, es una mierda Porque sus ataques he visto que son una mierda Ni siquiera lo quiero Y me ha hecho gastar... Este no va a ser basura al final No va a ser basura, cuatro Este va a ser hijo de la gran puta Vamos a quitar el turbo Y se me ha olvidado poner las animaciones otra vez F Aunque creo que están puestas, no sé Tiene a Totodile Ok No debería ser demasiado fuerte Aunque yo sacaba al hijo de puta Y el hijo de puta no tiene ataques Y parece que solo tiene defensa ferra Igual le puedo meter turbo ya Ida y vuelta tiene, voy a cambiar Ok A ver a quien se cae Ida y vuelta, tío Puchina Vale, esto es siniestro Si no recuerdo mal Vamos a seguir con... No, chupa, vidas es muy efectivo Bicho es muy efectivo contra siniestro Pájaro osado Ostias Pájaro osado, tío WTF Es una putada que... La animación de pájaro osado Mola un huevo Pero se me ha olvidado reactivar las animaciones Así que F, gente Se me ha olvidado poner al Bibilón, por cierto, en el equipo Ahora lo pongo A F Porque nos hemos perdido en esa animación Que está tanto guapa Pero... Se me olvidó Así que... Putada Vale, antiaéreo Si hace ida y vuelta otra vez Eso es Vamos a ver todo el equipo del rival Saca a Pidgey Ok, pues antiaéreo Y se va al pozo de una No, no se ha ido de una Hostia Pulimento Velocidad de Pidgey ha subido mucho Igual vas a caer con un antiaéreo Meteorobola Vale, antiaéreo Sabe por lo de las animaciones Pero... Pero eso Vale, todo a él Vamos a meter el Turbo Porque ya sé que Takis tiene Tiene ida y vuelta Tiene defensa férrea Así que... Ganamos al... A... Colega Y con esa pasta Debería comprar... Debería volver a comprar Pokébols o algo Porque... Y que no se me... Oh, se me ha olvidado otra vez Poner las animaciones Porque esto es un combate directo Se me ha olvidado poner A las animaciones de combate Rayquaza... What the fuck No me jodas Lo había dicho antes, ¿no? Había dicho que iba a seguir el Rayquaza Y encima yo tengo que cambiar Fuck El Tarrac no está por aquí Para reírse de mí, jefe En vez de cambiar Voy a tirar batido Y voy a... A utilizar al... Al hijo de puta Para ver qué ataques tiene Encima soy más rápido, jefe Qué putada Reducción No, no, no Tengo que cambiar ya Tengo que cambiar ya Si hace por 6 de reducción Estoy muerto A ver Rayquaza de qué tipo era Ni siquiera lo sé Porque esto es de tercera generación Y yo nunca he tenido un Rayquaza Creo que era volador Y algo más Va a ser con Joel Buah, es que Joel se va a pasar Si lo uso Vamos con Jonakles Como tenga algo de tipo fuego Estoy muerto Si sigue haciendo reducciones Pierdo el lock directamente aquí Ariete Me ha quitado 11 Y eso que no es muy eficaz Tiene un montón de daño El Rayquaza Tiene muchísimo daño Antiaérea Agilidad Buah Va a ser más rápido Encima Antiaéreo le quita vida Pero Si hace más reducciones No le voy a acertar Y él quita muchísimo Si me hace un ariete Crítico Estoy muerto De hecho tengo que cambiar ya Porque el siguiente ariete Me mata Vale, media vida Como Tengo que evitar que haga reducción Tengo que matarlo ya A toda costa Usando todo lo que tenga Vamos a jugar con Pachirisu Voy a usar el movimiento sísmico Reducción por dos F Reducción por dos Voy a fallar ya Prácticamente todos los ataques Que uso contra el movimiento sísmico What Como se me olvidó Poner las animaciones He fallado Como se me olvidó Poner las animaciones El texto sale muy rápido Un movimiento sísmico Reducción por tres Bien He acertado Y lo mata Tenía reducción por tres ya Si no he llegado a acertar aquí 589 experiencias Se me van a pasar Ojo Se me va a pasar el Pachirisu Es demasiado Me no es mal que no he usado Cliffable Porque se me ha pasado seguro El Cliffable Y hay que aprender Onda vacío Basurados Ok O sea El Chapo Como es de prioridad Le puedo dar utilidad Quizá Sorpresa Vale No está mal No está mal El Bibilon El hijo de puta Me ha aprendido por fin Un ataque ofensivo Y sorpresa No está mal Ah Es físico y tal Y creo que va por especial este Pero bueno Pero ataca primero Y además Hace retroceder al objetivo O sea Abrir con Bibilon Y hacer sorpresa Está tocando Habilidades muy malas O sea Sí Habilidades paseadas muy malas Ah Naturalezas muy malas Que diga Ah Y ataques muy malos Ese Con diferencia El peor Ah Inicio que he hecho nunca Está súper jodido Y aún así todavía no pierdo ninguna vida Pero Ya me ha salido el puto rey cuazo Tío Eso lo estábamos grabando Para otra cosa O a lo mejor Sí Puto misterio No sé si llamarte Chuty Es con eosar a su casa Ha sido la última opción Y es foo Que no había pocas ¿Cómo? Ya está No digas que tú vas a callar boca Yo no me pienso ninguna Porque se me olvidan todas Ah Sí Nada Una tontería Ah Volvemos con el cosa Vale Entonces Pokebichos Jaime Let's go Cazabichos Jaime Te desafío Clamper Ah Ok Hemos abierto con Guga Para combates contra el entrenador No hay turbo Hemos abierto con Basura 3 Ah Clamper creo que la tuvo Agua Y quizá algo más No lo recuerdo bien Ah Vamos a envenenarlo De primera vez Picotazo menos Normal Danza caos Ah Vale Eso me confundía Pero no me subía el ataque especial También mucho Era otro ataque Creo Al que me estoy refiriendo Me he pegado a mi mismo Ok Hidrochorro Ah vale Siempre me confundo Con el ataque de Lugia Que es aerochorro No hidrochorro Me he pegado a mi mismo Dos veces seguidas En serio Picotazo menos Espérate que el Guga Se me muere Y no he hecho nada Me pego tres veces seguidas Y ahora tendré un ataque Que me mata Picotazo menos Y me envenena O sea Me confunden Me pego tres veces a mi mismo Me pega un Picotazo venenoso Y me envenena Tengo los peores putos Pokémon de la historia Con los putos peores ataques de la historia Con las putas peores naturalezas de la historia Y tengo el puto peor reanje de la historia Si me paso este loque Ah que no me he pasado nunca ningún dual hard random lock Ah O sea siempre he llegado lejos Pero nunca me he pasado ninguno Ah Yo que sé Es para ponerme una puta medalla Vamos a sacar a Genacless A ver si puedo con él Solo tiene un Pokémon El Pokébicho Jaime este Danza caos Confuso turno uno otra vez Me he hecho la Previc Que hijo de puta Vale Ah Esto era Como fuera agua roca o algo así Estoy jodido Ah Vamos a hacer Presa y Enti aéreo Vale Por fin no me ataco mismo Pero no le he quitado una mierda Número de golpe es dos Que es el mínimo número de golpes Puede pegar entre dos y cinco O sea tengo El peor reanje de siempre Esta Previc hace Entre dos y cinco golpes He hecho dos Antiaéreo A ver si le quito Ah no me he pegado a mí mismo Claro que sí Ah Menos mal que Magnemite es tipo acero Y no se quita a sí mismo mucho Y el chorro Me da igual los ataques de este juego Que los disminuya Porque eso De hecho me Me beneficia Que Magnemite es tipo Tipo acero Vale Me he pegado con su mierda Pero no es muy eficaz Así que Este combate está controlado Le podemos meter El buen turbo Le podemos meter El buen turbo Que no debería Ganarme Eso es Vale El Clamper Molto Y el Pokebitch es que Cambia la mierda Se me van a pasar Todos de nivel Porque Genacles Ya está el 14 Genacles ya está el 14 Y me quedan Unos Cuatro entrenadores Más los dos Pre-entrenadores Del gimnasio Pre-líderes Para un combate doble Me voy a guardar El cliffable Para el combate doble Vamos a pillar aquí La MT que hay aquí detrás O la regadera Que hay dentro Creo que esto era Una MT Y dentro la regadera En esta ruta No podemos Esto sería el primer Pokémon de ruta Pero en esta ruta Hostia Como no pueda huir Me muero Se me ha olvidado Cambiar de Pokémon Estoy al tercero Y él está al siete Debería ser más rápido Vale Vamos a cambiar eso Que se me había olvidado Que tenía Un Pokémon Envenenado con 6 PS De primero Vamos a poner Al Bibilon Y luego tendré Que hacer un cambio Si o si Porque solo tiene un ataque Y no va a matar De One-shot Solo puede pegar Con sorpresa Vale Esto era un ataque X Pero dentro Si que había una regadora Vamos a pillarla Giratina Ya empezamos con Legendarios En serio Si quisiera entrenar Podría hacerlo aquí Está a level 4 Así que podemos escapar Sin problema Ya empezamos con los Legendarios Me ha salido antes Un Raikua El entrenador Que lo tenía que matar Si o si Y ahora un Giratina salvaje Hemos visto también Con qué estaba entrenando Antes No me acuerdo Que en las primeras Hierbas Me salió un Legendario Pero no me acuerdo Cuál Con el que estuvimos Entrenando y demás Ok La regadora La tiene esta Si me acuerdo mal Todo el resto del juego No me lo sé Hasta Hasta el segundo Gimnasio Es lo único Que no sé Vaya Melok Ya me dan una puta regadera O algo Aparte la Vaya Melok De la Vaya No me acordaba Wild Megadera Ah Este pavo Me daba algo También creo Este era el de la MT Ya decía yo Y Cliffable Ya no es normal Ahora se ha dado apuro Así que Ni siquiera he pegado por esta También lo que podría hacer Es saltarme a los entrenadores Para no pasarme de experiencia Esta me la puedo saltar Pero Y esta también Pero Me he pasado No me los iba a pasar De todas formas Voy a pelear por atrás Y voy a decir Que el combate Doble que hay justo Más arriba No me lo puedo saltar Y se me ha olvidado Cambiar la escena Así que Ya voy a dejar La escena de combate Entonces Vamos a ver Cuantos tiene Chica Herminia Te desafía Y tiene dos Empieza con un Hitmonchan Y yo he abierto Con Bibilon Así que tengo Ventaja por tipo Hijo de su puta madre Que solo tiene Un ataque Y luego lo voy a tener Que cambiar Porque solo puedo pegar Una vez Le saco Siete niveles No sé sumar Así que Igual De one shot Si eso No le mete Una mierda Porque el Bibilon Es una puta Paso Hitmonchan Returce Y ahora tengo Que cambiar Si o si Tengo que activar Las animaciones De combate Pégate Eso es Porque si no Es muy aburrido En plan Solo salen las hostias Y no salen Las llamitas Y las mierdas Así que más El Chapo Guzmán Al catorce Se me van a pasar Todos Tío Se me van a pasar Todos Hijo de su puta madre Al catorce Y saca El Lunator Psíquico puro Le puedo meter Con Movimiento sísmico También todo Movimiento sísmico Se acabará Porque está El de Abel 8 No Me va a costar ¿What? Voy a cambiar Su puta madre Como el Salgata Delador Aclítico Estoy jodido Quería guardarlo Hasta entonces Pero no hay forma Hidropulso Vale Al Lunatone Es psíquico puro O psíquico roca No me acuerdo bien Igual Gigadrenado Le va a hacer daño Si Era psíquico roca No era psíquico puro Lunatone muerto Y ahora No debería hacer El combate de dobles Obligatorio Me parece Pero no debería hacer El combate Que tengo A mi espalda Igualmente Me la voy a jugar Un poco Esta Mira Esta entrenadora La vamos a hacer Después del gimnasio Por eso Me la van a pasar Todos Como este combate De dobles obligatorio Y luego ya tenemos El gimnasio Para el cual Tenemos dos Entrenadores Antes del líder En los que también Se me pueden pasar Todos los Pokémon Luego volveré Y pelearé Contra esta Pero Me la voy a saltar Ahora Porque es que Voy muy limitado Vamos a abrir Con Joel Y con Basura 3 Yo creo Se me olvida Cambiar la escena De la escena De juego A la escena De combate Ya estamos en combate Así que La vamos a dejar Por aquí Fuera turbo A ver Todo lo que Por aquí Vale Gemlas Gina y Mia Te desafían Y sacan Looptisk Y Shunkern Vale No es un combate difícil De momento Ah y solo tienen dos Lo que si que estoy viendo Es que Me han salido Pokémon de mierda Con naturalezas de mierda Y ataques de mierda Pero Hasta ahora Solo he tenido un combate difícil Que fue contra el Rayquaza Todos los demás combates Han sido bastante sencillos También Osea Me han dado mierda Y me ponen a combatir Contra mierda Al menos estaba equilibrado De momento Me han dado mierda Y combate contra mierda Impacto en la loop disc Que le voy a hacer Por dos Y debería tener Picotazo venenoso Para el Shunkern O picotazo Que le voy a hacer picotazo Que le hago por dos Al Shunkern Picotazo venenoso también Pero picotazo Tiene más Más poder Así que Actual y abierto Perfecto Porque tengo el impact El turno para uno Y el picotazo para el otro El loot disc casi muerto Y Shunkern Joder Eso sí que es mala suerte Ha aguantado el What? Ataque full Se me ha olvidado poner Las almacenes de combate F A sorrigente Que hoy Estoy haciendo Las almacenes sin nada Si me hace un crítico Me lo mata Pero yo soy más rápido Joel al 14 Se me van a pasar Creo que Se me pasan Si o si A alguno Antes del líder De gimnasia Voy a A subbloquear Tos fuerte Vale Picotazo Combate doble Terminado Que no se me olvide A activar las animaciones De combate Que si no es un pollazo O sea Si no es una mala Había uno Justo aquí Pero no me acuerdo Cuál era La mod de corte O sea La máquina oculta Vale no No Creo que Lo daba este de aquí Creo que lo daba Este de aquí Garra rápida Esto es Actual y sé que es importante ¿Cuántas copas tenés? Pues Te las voy a enseñar De hecho Vale Mientras inicia Mi contador de copas Vamos a ver El primer Pokémon De la ruta 116 Que espero que sea algo bueno Porque si no me cago en su puta madre Es O sea Mirad mi equipo Gente Vale Vale entonces Los dos combates que me dejé Los haremos más adelante Sí Por lo que sea Veo que se me van a pasar mucho Porque están O sea El nivel límite es el 14 Y los tengo 14, 13, 14, 13, 14, 14 O sea Voy jodido Pues Subiré al Painko E intentaré hacer Los combates que me quieran Así que Ahí está Creo que era Blanca La líder del gimnasio No sé No me sé el nombre Pero En la rule 34 No he dicho nada Vale Entonces son tres combates Y creo que eran 1, 2, 1 Así que Vamos con el primero Y espero que Porque se me va a pasar El El mierda 3 De nivel Tiene dos Robbenrola Vale Esto es facilito Esto es roca puro A mi basura 3 No tiene Muy buenos ataques Contra el roca en rola Pero lo puedo Envenenar El ataque de Ibeltal Ibeltal es de una generación Que yo no he jugado Así que por fin he envenenado A la mortífera Lo malo es que se va a curar Todo lo que le O sea Todo el daño Del envenenamiento De la fruta Yo no le quito nada Con mis ataques físicos Y si cambio Se me van a pasar De nivel No O sea que no le puedo cambiar El tipo Pata de Ígneo Y como me Ay me quema Encima este Tiene dos Puya nociva Ok No puedo usar A Cliffable Tampoco No puedo usar A Cliffable Golpe crítico A ver Y debo ser más rápido Movimiento sísmico Y se morirá Ahora con el veneno No lo voy a matar O si Pero bueno Movimiento sísmico Tiene dos Basura 2 Está a punto de pasarse O sea el Chopo Guzmán Está a punto de subir al 15 Y eso quiere decir que Ah wow Pues con Periper Es evolución completa Pachirisu Va a estar Vetado De cara al Al líder Porque se me va a pasar Con este combate Pero creo que va a subir A un repartiendo la experiencia Carga Hostias Si saco al Bivilon Y luego Vale no Pero debería morir Debería morir Con el Bivilon Y el hijo de su puta madre Va a subir al 14 Vale Voy a ir a curar Voy a ir a Yo creo que subir al Painco Un poco Porque es que Que no me suba Pachirisu Que no me suba El Chapo Me va a subir el Chapo Es demasiada experiencia Vale El Chapo está Betado De cara al A la líder Vale El pavo este Lo he vencido Me quedan dos entrenadores Antes del 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 líder de gimnasio Y este tiene Tengo a Painco primero Creo que Debería poner al Lediva Primero Porque es más fuerte Y todavía no se pasa Pero Más cerca en el Painco Quitamos el Turbo Este gran El combate Homington Saca a Deliver Pues Painco Es bueno Porque Deliver De cielo Y yo tengo Atacos de tipo fuego Y de tipo tierra Así que Todo es por dos El líder Tapa mágica Por suerte No tiene muchos ataques Vale Y gana más El Painco Margarita Ha sido buena idea Y sube Un nivel de golpe Margarita Sube al Jeff Así que lo vamos a hacer ahora Porque necesitamos La pasta Para comprar Pokeballs Que el puto Vivillon Me gastó Todo el dinero Y tiene Un Pokémon Que es Lucario Ok Lucha a cero Y yo tengo Un Painco Que se llama Margarita Que está a los fogones Y tiene Roda fuego O giro fuego Giro fuego Así que es muy efectivo Pero el puto Lucario este Me puede reventar Easy peasy Dime Rodanis La vitrina Mira Tengo Torneo 1 Contra 1 Maestro Campeón El 26 de 9 2020 Un torneo De Masters Que lo gané yo Y torneo de diamantes Campeón El 2 del 7 Tengo 2 copas Esas son las copas Que tienes O sea Que tengo yo Eso Básicamente Vuelta al Pokémon Esas copas tengo No es Megalucario Y yo no le quito una mierda Vale Tiene Gijón Letal Pero todavía puede tener Algo más Si no tiene nada más Me va a dar como 700 De experiencia Y me va a subir Pineco al 25 Potencia de todo lo que quieras Pero no me pegues Solo dos turnos más Es que sé que me va a guansotear Sé que me va a guansotear Vale Eso Eso Otra vez más Otra vez más Al siguiente turno Me va a guansotear Va a hacer llamarada Y aunque no sea muy buena En especial Sacará el potencial De la hostia Y voy a fallar El siguiente giro No le quito nada He dejado de quitar Repita gente Pero al siguiente turno Se muere igual Vale No No me mates Voy a hacer asco Es que falla Menos que giro juego Y le voy a quitar lo mismo De hecho puede hacer Bucle arena también Y le hubiera matado antes De hecho podría haber Combinado el giro fuego Con el bucle arena Si es que se puede eso Ah Yo que sé Ya que estoy Sigo con Capa mágica Bien Hemos ganado gente Ha tolido el lugar Y me ha perdonado la vida Pero vamos Que yo estaba esperando Un one shot Margarita Me está trayendo La buena suerte Porque no le quieren atacar Después de comerse Cuatro pociones Porque se ha comido Cuatro pociones O sea Margarita Se ha bajado Ella sola A un lucario Ha dicho Margarita Toma Mira mi Polla Margarita Es una lonta Ok Vale Bien 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 Jolín Vaya chasco Ahora soy la número 3 Como mucho Pues tiene un puto Te acaba de ganar un painko A tu lucario O sea Eres una mierda Vale Lo que vamos a hacer ahora Va a ser curar Porque Voy a abrir con Joel Que ese es el más No Voy a hacer la estrategia Bivillon Voy a abrir con sorpresa Y voy a recapar información Primero De cuál es su primer Pokémon Con sorpresa Es ataque de prioridad Y le hace retroceder siempre Y luego combatidos Me podría curar Todos sus ataques Y así Tendría toda la información Del combate Al menos de Del primer Pokémon Así que Así podría asegurar El combate un poco Vamos a la gente Que se viene A ver Queda la cueva Se viene Luego podemos capturar Unos cuantas Tal y como esperaba Estaba segura De que seáis capaces De llegar también Sin mayor dificultad No nos interesa La historia Porque soy bien Fallasa Vale Se viene Petra el líder De gimnasio Primera medalla Te desafía Y el primero es Murkrow O sea que Actual He abierto mal Porque he sacado un bicho Contra un volador siniestro Hubiera abierto bien Por la parte de bicho Pero es que es volador O sea Es neutro Porque bicho Es por dos Es siniestro Pero es Siniestro volador Sí, más rápido La defensa aumenta mucho Se me olvidó Gente Se me ha olvidado Poner las animaciones De los ataques Ariete Vale Ataque de tipo A roca Si no recuerdo mal No me acuerdo Era tipo roca Ariete Si tuviese baton pass Estaría muy guapo Si tuviese baton pass Ariete Teniendo en cuenta Que me subió La defensa en por seis Ya Con tres Defensa férrea Está jodida la cosa Vamos a ver si tiene Algún ataque más Combatido Y luego cambiaremos Porque El vibro El hijo de su puta madre No tiene más ataques Camelo A ver especial Ok Vale Pero tiene taladro La putada de Joel Sería un muy buen Pokémon Sería el mejor Pokémon Con diferencia que tengo De hecho lo es Pero es eso Es que no aprende ataques Ya no aprende más ataques Se va a quedar con estos Hasta que pille alguna MT Decente Hijo de su puta madre Su experiencia Y me sacan a Cliffhade Justo Me sacan a la prueba Tipo Ada Contra tipo Ada Pero yo tengo Ventaja de evolución O sea que va a ser Un combate bastante fácil Giga Drenado Y está el catorce No debería poder hacerme nada Porque me voy a estar Pulando todo el rato Tierra viva Haciendo ahí las estrategias Guardra Pero yo ya he ganado Por cierto Terex ¿Sabes a qué nivel Era el siguiente entrenador? Creo que al 16 Puede ser O al 18 Porque ya hemos ganado La primera medalla Y para el siguiente stream Ahí está El Joel sube al 15 Pero ahora estaba permitido Y ganamos la primera medalla La Liria del Petra Ha perdido Y todo lo demás No me interesa Así que lo vamos a pasar Rápidamente Lo vamos a hacer ahora A... Esa es Primera medalla Me sube a la pocha Me sube a la pocha TUMBA ROGAS TUMBA ROGAS